¡Feliz aniversario Tiresa Pasco! ¡Te desea la Microrrey Simón Bolívar! ¡Damas y caballeros! ¡Abran campo! ¡Y ahí ingresan los valientes, los profesionales, los grandes y auténticos de la Gran Banda Orquesta! ¡Armonía San Pedro de Piro! ¡Vengan las balas! ¡Profesionales, los grandes y auténticos de la Gran Banda Orquesta! ¡Armonía San Pedro de Piro! ¡Vengan las balas! La banda imitada, que nunca igualada, viene detrás de la escaramuza, con sus maravillosas notas. ¡Los grandes y auténticos de la Gran Banda! ¡Los grandes y auténticos de la Gran Banda! ¡Qué linda fiesta! Con las danzas, tradiciones y costumbres que se vive para el 29 de junio en San Pedro del Pillao fiesta y honor a San Pedro y San Pablo, santo patrón ilumina a tus devotos ilumina a tus mayordomos que ya se van preparando para tus propios divinos ¡Vamos, vamos! Dionisio, Cristóbal, Zafari y familia ¡Siempre por Cerro de Pasco! ¡Una vueltita más! Fidel, Gregorio, Camargo y familia ¡Vamos con sentimientos! ¡Vamos! 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 ¡Qué linda fiesta! ¡Vamos! 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 ¡Fiesta y Orquesta! ¡Armonía! ¡San Pedro del Pillao! ¡Eso! ¡Cuida a tu vida y a de tu familia! ¡Una margaría! ¡Baila, baila! ¡Clemencia Villona! ¡Benedicto Villona! ¡Para la señorita Violanda Villonas y Alejandro Limo! ¡El popular Chutito! ¡Siempre gozando en Cajamorquilla! ¡Cerro de Pasco! ¡Y con cariño! ¡Para el señor! ¡Siempre gozando en Cajamorquilla! ¡Y familia! ¡Siempre gozando en Cajamorquilla! ¡Baila, baila! ¡Clemencia Villona! ¡Benedicto Villonas! ¡Para la señorita Violanda Villonas y Alejandro Limo! ¡El popular Chutito! ¡Siempre gozando en Cajamorquilla! ¡Cerro de Pasco! ¡Y con cariño! ¡Para el señor! ¡Siempre gozando en Cajamorquilla! ¡Y familia! ¡Siempre gozando en Cajamorquilla!